¿Qué es la suerte de la América Española? Mientras nosotros no tenemos una documentación así de consistente. De hecho, la Asia portuguesa está muy poco estudiada para el siglo XVII, hay un poco más para el XVIII, bastante para el XVI, pero llegamos al XVII y hay como un hueco que no está muy estudiado. De hecho, hay algunos estudios para el conde de Linares, no el duque de Linares, son personas distintas, pero por el resto está bastante por hacer. La documentación está muy dispersa, mucho se ha perdido con el terremoto, con lo cual no es un trabajo fácil, pero es un trabajo muy entusiasmante, eso sí. Y después de escucharos ayer, aún más, porque me ha abierto bastante los ojos para otras posibilidades de nuestras fuentes. El virreinato de India era, para la monarquía portuguesa, un poco lo que sería el virreinato de Nápoles en la monarquía hispánica, es decir, el puesto más importante en la jerarquía de cargos del imperio, si no me equivoco. Yo tengo la noción que ser el virreinato de Nápoles era el más importante, pues en India era un poco lo mismo, siendo que no tenían tantas ganas de irse por el tema del viaje, bueno, las dificultades inherentes. Sin embargo, la naturaleza del imperio portugués es muy distinta del imperio español, en especial la India portuguesa por comparación con la América española, la que hemos tratado ayer y hoy. Se trata de una vasta extensión territorial que iba desde Cabo de Bua Esperanza hasta Japón. En contraste, el imperio español, incluso el estado de Brasil, son caracterizados por una ocupación efectiva de la tierra. En India no, es un conjunto muy fragmentado de tierras, una red de fuertes, factorías dispersas a lo largo de la cuesta. También al contrario de Brasil, en el territorio asiático, los portugueses tenían que enfrentarse y negociar constantemente con sociedades complejas, jerarquizadas, previamente instaladas, con un poderío militar muy superior y a veces con proyectos propios de expansión. Y luego, claro, la presencia de otros europeos en el espacio asiático. La distancia y la amorosidad del viaje representaban otro de los problemas para el gobierno de aquellas partes. El viaje en sí duraba cerca de seis meses, lo cual era frecuente que una carta tardara hasta un año en tener respuesta. Es decir, seis meses para ir, seis meses para volver, y el viaje no era inmediato. Muchas veces en India se esperaba que llegase la canela para ir, luego tenían que aprovechar el monzón. Con lo cual, un año, un año y medio podría ser el tiempo para tener respuesta. Con lo cual, se mandaban noticias lo que habían hecho, lo que no querían hacer. La lentitud de la correspondencia permitía al virrey disfrutar de un margen de autonomía inusual, dando más sentido que nunca al monte obedece como no cumplo, una cosa que utilizaban mucho. Pese a esto y a estos obstáculos, el virrenato de India era el puesto más lucrativo en el imperio portugués. Pero, una vez más, poco o nada tenía que ver con la remuneración del cargo. Y eso constituye uno de los atractivos de la posición, de puesto. El salario percibido no cubría la totalidad de los gastos del virrey, no era ni siquiera pensado para eso. A principios del XVII, un virrey recebía al año 24.000 asrafi, serán unos 30.000 ducados, más o menos, el doble del arzobispo, para tener una idea. Pero, la verdad es que el puesto virrenal era lucrativo, en la medida en la que proporcionaba excelentes oportunidades de negocios privados. El conde de Linares, por ejemplo, virrey entre 1629 y 1635, no solo fue un aristócrata y un burócrata, pero un verdadero emprendedor, muy activo en el comercio intraasiático y desde y para Europa. Estaba a tal punto involucrado en estas actividades que, en un informe hecho sobre su gobierno, se declaraba que, y cito, no hay cosa, incluso en las de menor consideración, de que no haya hecho estancamiento, es decir, monopolio, para provecho suyo o de sus criados. Fin de cita. Entre las principales actividades, más concentradas en la región de Goa, tenía los caballos y el grano, y parece que haya invertido sus lucros en bienes de lujo como los diamantes. Está claro, los negocios del rey no eran necesariamente los negocios locales. Hay variados ejemplos, muchos de menor consecuencia sobre los excesos cometidos por Linares, muchas veces tenían que ver con las embarcaciones, con el monopolio régio, apropiación indebida de mercancía, pero resulta muy clara este ejemplo de una asociación suya con dos cristianos nuevos, Juan Rodríguez de Lisboa y Bartoloméu Sánchez Correia, con quien llenó una embarcación en dirección a Pagú, cargada de bienes prohibidos, y llevaba pimienta, canela, bambú, con un lucro aproximadamente de 100.000 a Xrafi, que superaría los 100.000 locados, pero abundantemente. Sobre Linares, su sucesor, el di rey Pedro de Silva, decía, el conde es señor trabajosísimo, trabajosísimo, es decir, una persona difícil, un hombre lleno de invenciones y novedades y, no se diga, lleno de codicia. Y esto le escribía el rey, si vuestra majestad es servido, puede saber con facilidad y aclarar, y quizás saber por entero de dónde han venido los diamantes que lleva. Es decir, una apropiación muy indebida de toda una cantidad de mercancías y de diamantes que se llevó luego a Portugal. Poco antes, un memorial, un raro memorial que encontré, portado por un oidor de India, decía justo que, sí, por la misma manera, digo, señor, la malicia de los hombres de India y los visorreis de ella, que se vuelven malos nada más doblar el cabo de la tierra. Es decir, que eran buenos hombres hasta que doblaran el cabo y llegaban al estado de India. Malos. Y que, de hecho, no hacía falta que el virrey tuviera un virrey en India. Esta era una de las cosas que se hablaba mucho, que estaba bien, al momento de elegir un virrey, elegir a alguien que tuviera experiencia militar en India previamente. Pero este señor decía que mejor no, que si no conocieran los formales de India, se volvían a las mejores gobernadoras que no los otros que conocían demasiado bien el territorio. La acumulación de productos de lujo se manifiestan luego en los regalos que Linares hizo antes y después de volver de la India. Cabe destacar los regalos hechos de la familia de Madrid que se han recibido en la corte de Madrid en febrero de 1637. Un magnífico conjunto de diamantes para el sombrero de la India, que había evaluado más o menos de 100.000 ducados, pendientes de diamantes para la reina, y un crucifijo lleno de piedras preciosas para el infante Balthazar Carlos. A cambio, Linares fue recompensado con una serie de mercedes, entre ellas un asiento en el Consejo de Portugal. Los regalos que se hacían a los reyes vecinos, es decir, todos aquellos jefes en territorios contiguos con el territorio portugués en la India, podría ser el gran mogol, otomanos, podría ser el rey de Kandi, por ejemplo, estos son algunos ejemplos de relaciones más frecuentes con los portugueses, eran una forma también de enriquecimiento. Son frecuentes los episodios en los que el virrey envía un embajador a los reinos vecinos con una cantidad de regalos necesarios, porque este era uno de los temas, ayer creo que le explicaba a Morina esto, los reyes vecinos consideraban los portugueses pobres, un poco incluso provincianos, por decirlo de alguna manera, incapaces de hacerse representar, y frecuentemente les mandaban de vuelta. Si ellos no llegasen llenos de regalos que les impresionasen, no había negociación posible. Entonces, había que preparar bien. Pero esta preparación daba pie a algunos aprovechamientos, podemos decirlo. Para ello, por ejemplo, el virrey podía vender a menudo sus bienes propios, sus propios bienes al rey, a precios exorbitantes, y luego invertía esta suma y la pasaba como gastos privados. Por ejemplo, un caballo que valiera 200 ducados, lo podría vender por 600 euros y luego cargaba la receta en nombre de otra persona. Con lo cual, hay toda una gestión informal de dineros cuando se preparaban estas embajadas. Casi 100 años después, el marqués de Alorna, virrey entre 1744 y 1750, eran los gastos que tenía que hacer permanentemente, y no había medios suficientes como para afrontarlos. Esto no era raro. Sabíamos que el rey debería suplir la presentación. Sabíamos también que Alorna envió durante su virrey nato una vasta fortuna de millones de cruzados en diamantes, perlas y plata, en parte a través de un agente local que tenía para hacer llegar todas estas cosas a Portugal. Y esta fortuna fue posteriormente utilizada para comprar tierras en Portugal y los marqueses de la frontera. De hecho, en la Torre de Tomón encontramos en el fondo de la Casa de la Comunidad, una serie de documentos, son los listados de todos los platos, cerámicas, plata, joyas, y es un listado increíble. Era un listado informado, que ya no se destinaba a ser leído por el radio, es un listado más bien escrito como de prisa, como para poner en una caja, para tener control donde tenía sus cosas, pero vemos bien la cantidad de cosas que trajo. Cuando los virreyes llegaban a Goa, los capitanes, gobernadores y demás oficiales pedían una audiencia al virrey, acudían a Goa inmediatamente a saludar, y frecuentemente venían a solicitar favores, mercedes, dignidades, y a cambio traían importantes regalos. Una vez más, aquí, el soborno, que es de lo que se trata, al virrey. Conviene también recordar de la posibilidad muy aprovechada que los virreyes tenían de llevarse a Lisboa todo lo que quisieran después de su gobierno. Según un viajante francés de principios del XVII, Pijar Laval, y cito, el virrey debe reunir en tres años para el resto de su vida. Por lo tanto, cuando el nuevo virrey llegaba a Goa, se encontraba con un palacio sin apenas muebles, porque al anterior se había llevado todo. Para lo amueblar con dignamente, debería gastarse el equivalente a un año de rendimientos. Luego, los muebles, las tapizas, todo parecía frecuentemente ofrecidos por elementos de la élite local de Goa, lo que, evidentemente, comprometía el virrey de inmediato. Por esa misma razón, el conde de Sarzedas, virrey entre 1652 y 1653, murió en el cargo, no aceptó ningún regalo. También el conde de Óbidos, virrey anterior, llegó a Goa y rechazó una suma que la ciudad solía ofrecer nada más la llegada de los virreyes. Esto creían ellos que les permitía luego actuar con más margen. Evidentemente, estos rechazos provocaron reacciones negativas, creando tensiones entre el poder real, virreinal, y las élites locales. De hecho, Óbidos fue una revuelta, una insurrección y la metieron en la cárcel. A cabo de un año y medio, el conde de Óbidos volvió a Portugal en la monzón siguiente, fue derrubado de su cargo. La verdad es que, volviendo al tópico de los regalos, el foral de Mesía, es decir, una compilación de leyes locales de en Goa de 1526, prohibía que se ofreciera en dinero regalos a los oficiales del rey o que se les pidiese beneficios. Era una cuestión que estaba, además, regulamentada. Esto es una referencia indirecta a las ordenanzas del rey de Manuel que procuraba regular las prácticas que conocemos como corrupción. Pero la verdad es que, a la vez, esto violaba una serie de costumbres locales que tenían lugar mucho antes de la llegada de los portugueses a Asia. Por ejemplo, el dana. El dana significa el regalo. Esto, más que ser entendido como corrupción, este intercambio de regalos, dana, era una parte esencial del proceso de reconocimiento y ritualización del poder. Al privar las delitas locales de utilizar este recurso, significaba una interferencia directa en las formas locales de gobierno. A la vez, los ejemplos que encontramos de la práctica de esto significaban también la pervivencia de una tradición local de la que se aprovechaban, evidentemente. Pensar que las élites, gran parte de esta gente había venido de Portugal, habían venido muchos a principios del siglo XVI y se habían establecido ahí, ya en el XVII y luego en el XVIII, son generaciones y generaciones de gente que muchos no han ido nunca a Lisboa, no han visto nunca al rey. Y la verdad es que no tienen tampoco mucho interés en hacerlo. Efectivamente, estas prácticas del ilícito o corrupción parecían estar por todas partes en la vida cotidiana, administrativa, económica y militar. Esta era una realidad de la que los mismos portugueses eran conscientes. Además de veridísimos relatos de viajes de extranjeros que tenemos, tenemos un portugués Diogo Ducotto que fue el primer en describir la corrupción en su soldado práctico. Él sirvió en Oriente en 1559, volvió a Portugal, pero volvió luego a India, donde ocupó cargos administrativos en Goa. De hecho, era el responsable de emitir los certificados y consiguió y consiguió que la gente en Goa estudiara en contra suyo porque se rechazaba a falsificar estos certificados. En su obra, en el 16, la obra fue publicada solo en 1709, creo, 711. La publicación de la obra es bastante posterior. Pero es muy actual lo que él dice en 1559, es muy actual en todo el 17, el 18. Por ejemplo, él relata, y yo os voy a dar algunos ejemplos porque él aquí es una obra muy exhaustiva, como todos los funcionarios del Estado de India robaban sistemáticamente de la hacienda de Goa. Por ejemplo, se quejaba cuando los indianos protestaban que los magistrados confiscaban los bienes en nombre del rey y se los distribuían entre sí. El virrey con el Sarcedas, que apenas hemos hablado, denuncia el descuido de los oficiales de los contos. Y las quejas contra sus producimientos, la negligencia en recaudar las deudas reales, la remetación de rentas a precios inferiores a los normales y, en general, a una hacienda que él describe como muy desencaminada. Luego, habla también cómo se dificultaba el acceso a cargos o cómo el virrey facilitaba cargos sin tener privilegios para eso. Tenemos, por ejemplo, el caso del conto de Óbidos, mediados del siglo XVII, cuando dio en vida la capitanía del Paso de Panjín a Manuel Mascareñas Homen. Este es un episodio muy representativo porque Manuel Mascareñas Homen era el capitán de Ceilán y, ante la amenaza de una invasión holandesa, y ahora tenemos dos versiones, la población dice que el hombre no fortificaba la fortaleza. Y entonces, hicieron un motín y lo apartaron. Mascareñas Homen escribió al virrey, se ve que tenía un lazo personal, una relación personal con el virrey, diciendo que no, que estaba intentando fortificar y que la gente no le obedecía y que entonces quería dejar la plaza y quería otra posición. Bueno, total, dejó la fortaleza de Ceilán, no sabemos exactamente si por el motín, si por el mismo quiso. El cierto es que pidió una plaza al virrey y al virrey le dio esta capitanía del paso de Panjín que era una de las más deseadas en el estado de India y se la dio en vida. Esto provocó toda una serie de quejas y el mismo rey le escribió al conde de Óbidos con una reprimenda porque no era la práctica y él no tenía capacidad para hacerlo. Esta era una capitanía que se daba en trienios y además tenía que pasar por el consejo ultramarino. No era el virrey que tenía la autoridad para hacerlo. Aún así, Méscarañas Domain siguió allá. Hay que decir que el rey manda la reprimenda pero no tiene ningún efecto. Diogdo Cotto se queja del esquema de los regalos diplomáticos y ya lo hemos comentado un poco. Se queja también de la incapacidad de los gobernadores en escuchar a gente con experiencia. Y este es uno de los ítems para mí más difíciles de detectar en la documentación. Hay una carta de documento bastante interesante preparada por el virrey João Núñez de Acuña con de San Vicente en 1666-68 que da cuenta al rey de cómo preparó una junta con prelados, con inquisidores y gente de gran importancia en Goa para hacer un análisis a todo lo que iba mal en el estado de India y cómo solucionarlo. Entonces, él junta, presenta varios tópicos merecedores de su atención. La religión habla de la corrupción moral que es todo un otro tema, capitanes, oficiales de justicia y de los virreyes. Y insiste mucho en las medidas de control en la importancia de controlar la acción de los virreyes, es decir, de hacer residencias. Cierto es que ninguna de las medidas que sujera se implementó eficazmente y las quejas de sus sucesores siguen siendo exactamente las mismas. Luego habla también de Oglucoto del esquema de recrecimiento de los virreyes. Fijá, además de explicar esta cosa que se llevaban todo a Portugal muebles, tapizas, pinturas, todo, nos cuenta también sobre la forma del gobierno. En el primer año tenían que entender cómo funcionaba. El segundo llenaban los bolsillos. El tercer año iban a visitar las fortalezas donde recogían todos los sobornos posibles. Sobre esta práctica de saquear las fortalezas nos habla un otro viajante, un holandés, Linschoten, mi holandés, perdonad, un mercadero holandés que viajó por toda la Ásia portuguesa a finales del XVI y nos describe una de las prácticas abusivas más denunciadas eran justo estos viajes a las fortalezas donde los virreyes iban a inspeccionar y esto sí con comillas y eran incursiones de dignatarios para la apropiación privada. Pensemos que estas factorías, estas fortalezas funcionaban como almacenes, como puestos de cambio, como aduana, con lo cual reunían todas las condiciones para que el virrey volviera a Goa mucho más cargado, podemos decirlo. Y esto sí también con comillas o sin comillas. El capitán responsable solía ser una persona de la confianza del rey dentro del sistema de patronazgo real con capacidades militares, pero una de las quejas más frecuentes no es ni contra el virrey, es contra los capitanes. Esto en la documentación cada tres cartas dos son sobre los capitanes. Los capitanes que abandonaban las fortalezas para dedicarse a sus negocios, los capitanes que desaparecían, los capitanes que aparecían diez años después en el imperio mogol haciendo negocios en la corta mogol, es decir, más que capitanes, más que militares, eran comerciantes, eran mercaderes. De hecho, el rey insiste una vez al mes prácticamente que se hagan las residencias a los capitanes, que se hagan las residencias a los capitanes. No vuelven nunca a estas residencias. Yo no sé, a lo mejor están en Goa, yo como no he visitado el archivo de Goa no las he encontrado, pero la verdad es que nadie estudió las residencias a los capitanes, yo no he encontrado las residencias a los capitanes. Las preguntas sí, luego las respuestas en algún sitio estarán, si es que están. Pero bueno, era un problema verdadero en el Estado de India, eran los capitanes de estas fortalezas. En enero de 1703, el viejo rey que etano de Mel de Castro escribía a Lisboa sobre la apropiación indebida que ocurría en la administración de estas facturías, algo que era tan público y cito, estos robos excesivos deberían ser atribuidos a la disminución y escasez existentes en el tesoro real. Fin de cita. Mel de Castro cita también un conjunto de abusos practicados como la cobranza de tributos excesivos, ofrecer contratos a quien ofreciera mejor soborno, exagerar los gastos practicados por sí mismo, por ejemplo, mil xerafins se declaraban dos mil o tres mil y luego propone cómo remediar todo esto y propone remediarlo con ayuda de los jesuitas. Los jesuitas eran otra de las grandes quejas de corrupción en India. Ha hecho una tesis doctoral relativamente reciente que trabaja un poco tema de corrupción en India y dedica, ella dedica tres apartados, el tercero es sobre los jesuitas, con lo cual pedir a los jesuitas ayuda para solucionar un problema cuando los jesuitas eran en sí mismos un problema, vemos que no habrá resultado y de hecho, las quejas sobre los capitanes y los desvíos siguen. El Consejo Ultramarino intentó también estar presente en esta cuestión, pero intentarían, segundo ellos, acabar con las oportunidades para cometer extorsiones y robos violentos. Asimismo, siguen. En el siglo XVIII asistimos a una denuncia más grande de los abusos cometidos en las fortalezas, a menudo por parte de los virrayes. El mismo virray Melo de Castro notificaba a Lisboa que iba a extinguir el puesto de capitán de la isla de Salseta por inútil, ya que sólo servía para robar y cometer injusticias contra los habitantes, y lo mismo con el puesto del sergento de Basaín. El virray no tenía jurisdicción para hacer esto y el virray de hecho les quedó diciendo no, usted no va a hacer eso porque usted no es el rey, yo soy el rey, usted tiene que controlar a esa gente y ese es su trabajo. Y él ya no recibió la carta porque ya había regresado. Os puedo dar un ejemplo de principios del XVII en la carta regia sobre el nombramiento del capitán Mor y demás capitanes de la Armada de Diu en la que se recuerda que se deben evitar los abusos de los capitanes de Malaca que se hacen por monopolistas de todas las mercancías que allá llevan o lo mismo practicado por la cámara de Diu es decir, ya no eran solo los capitanes eran las propias cámaras que cometían los mismos abusos. Ahora bien, hemos ido viendo varios ejemplos en los que no dudaríamos de calificar como poco claros, ilícitos e incluso corruptos pero una cuestión a tomar en cuenta es la frontera en India de este lícito e ilícito la verdad es que en India muchas era una práctica corriente y más que corriente era una práctica aceptada generalmente aceptada y no siempre condenada por decirlo por ejemplo el responsable de la fortaleza estaba oficialmente prohibido de aceptar pagos por desarrollar funciones ordinarias pero estos pagos eran frecuentes y la corona sabía era benévola teniendo en cuenta muchas veces las irregulares y parcas nóminas de los oficiales la misma corona muchas veces lo que hacía era aceptarlo para compensar su incapacidad de pagar de forma o remunerar de forma justa de forma apropiada estos cargos los virreyes raramente son acusados de malas prácticas en el documento que vos mencioné de João Nunes de Cunha aquel documento donde hacía una previsión de todos los problemas del estado de India el virrey da bastante énfasis a la necesidad de hacerse las residencias siempre y rápidamente pues y dice tomar residencia en esta forma pues es el único para se poder atallar la insaciable codicia de algunos virreyes es decir algunos no todos no es que fuera una práctica así tan dice él y a título de ejemplo el mismo dice que el virrey Antonio de Melo Castro 1662-66 fuera demandado por grandes cantidades de dinero pérdidas y danos que había dado al estado a la vez alertaba al monarca para la necesidad de contestar más rápidamente a estas quejas pues el virrey en cuestión no podía ser demandado sin consentimiento real y mientras esperaban la respuesta del rey él se embarcaba y volvió al reino con lo cual esto de la residencia de los reyes un tema que quedaba así un poco los mecanismos de control efectivamente no estaban del todo bien establecidos y las residencias no siempre se hacían y la constante insistencia del monarca en estos tópicos nos lleva a creer que no se hacían del todo o cuando se hacían era incompleta tardaba muchos años yo he buscado bastante residencias en los virreyos por ejemplo el conde de Óbidos la residencia en Portugal muchas veces va con otro nombre de Vasa yo he intentado buscar por de Vasa si hacen los capitanes a los virreyos el conde de Óbidos es un caso interesante porque como ha sido depuesto con un mutín sería de esperar que se hiciera un pequeño levantamiento a lo que había pasado el tema es que cuando el virrey fue depuesto las vías de sucesión fueron abiertas y la gente que estaba alineada para ser el próximo virrey y habían muerto todos y estoy a punto de acabar y habían todos muertos y entonces uno de los ciudadanos bueno uno de los miembros de la élite güesa un hombre que ya había provocado bastantes desacatos dice no, no yo ahora puedo gobernar yo, seré yo el gobernador hasta que nuestro gran rey pues no nos mande otra persona y tenemos a Don Bras Castro de una forma completamente surreal casi se podemos decir que se hace con el gobierno del estado de India el rey envía al conde de Sarcedas pero claro tarda seis meses en llegar bueno primero que las noticias llegan a Lisboa y luego que llega el conde de Sarcedas y luego había esta aflicción que hacemos con este hombre además de preocuparnos con lo que ocurrió con el conde de Óvidos tenemos que ocuparnos de este hombre luego cuando se murió en el viaje a Lisboa la documentación dice que de una forma muy natural el alivio fue tan grande que rápidamente se olvidó todo el tema tanto se olvidó que el conde de Óvidos fue recompensado y se fue a Brasil como virrey aunque Brasil fuera eran gobernadores generales no tenía el estatuto virrey nato fue con la dignidad de virrey porque había sido ya virrey antes como vemos incluso en una situación que hay un mutín y el rey de opuesto no hay una residencia que apure las consecuencias de esto bueno los mecanismos informales eran una práctica corriente se sabía de su existencia desde India desde Lisboa pero no había los medios a veces ni el interés en solucionarlos mientras llegase a Lisboa la canela de las especies y la cantidad de dinero que el rey necesitaba muchas veces permitía que todo lo más ocurriera en la primera mitad del siglo XVII el virrey don Jerónimo de Zvedo informa que le fue ordenado al oidor Francisco Rivera de Bovella que viniera de Hormuz por causa de los excesos pero los jueces después de juzgar el caso decidieron que la culpa se quedaría para después cuando tienen la residencia por lo cual volvió a ocupar su lugar en el cual seguía ejerciendo deshonestidad y mucho escándalo es decir sabían que era deshonesto en Goa se sabía le llamaron a Goa fue juzgado y dijeron cuando se haga la residencia ya nos ocuparemos de esto vuelva usted a su puesto que siguió ejerciendo durante años con el máximo escándalo con lo cual la corrupción es innegable la idea que persiste aquí es el gran problema de los estudios que se van haciendo sobre la corrupción en Portugal para India es que hay una idea generalizada que todo es corrupción que todo es horrible que todo son sobornos que todo es ilícito y no yo creo que esto viene un poco de una leyenda negra que se creó sobre la India portuguesa en parte por estos relatos de los viajes del siglo XVI que crearon una idea de mucha gente que iba incluso Diogo do Coto podemos juntarlo en este grupo de lectura el autor George Vinius comenta con una cierta gracia era familiar los contenidos son familiares pero la gente no lee los libros entonces muchos cuando llegaban a Goa ya iban con una idea muy definida y acaban siendo negra que luego se ha juntado en la historiografía del XIX la idea de decadencia que subsiste un poco hoy por ejemplo esta tesis doctoral de la que hablaba el título de la tesis es algo como corrupción y decadencia con lo cual queda mucho trabajo todavía por hacer y bueno yo creo que es interesante con lo cual muchas gracias por darme la oportunidad de pensar un poco gracias